Ahí estamos en cámara. Actor, actor. Ah, actor. Necesita un traducción. ¿Qué le preguntaría? Jesús. Contando la historia que ha sido. Actor. Si tuviera que matar a alguien, ¿a quién mandaría? ¿Eh? Hombre, si eso, cojo la espada de los templarios. Me faltan las luces que ya tengo. Yo no sé dónde vamos. No sé, hay qué comer.